Ya, pero tenia que devolverte la mano, wey, si me habiais matado ¿Devolverme qué? Si la semana pasada me mataste Ya, pero te pegué un toque, wey, ni siquiera te pegué y me mataste de vuelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Ya, la paz, mira, Doc, hagamos algo, mira Esta antorcha simboliza la paz entre tú y yo No nos vamos a hacer da... Puedes ponerla de vuelta, porfa No la tengo, wey, se la robo, viste Ponla tú, Doc Ya, mira Esta antorcha simboliza la paz entre tú y yo Ya, po, feo culeado, te estoy viendo, wey Perdón Pégale, po Esto simboliza, simboliza Ya, vence la chucha Toma, métete la antorcha por el hoyo, ahí está Ah, vale, dame, me va Métete las dos o tres, conchetumario ¿Cómo se desvegan Esto es algo Stop No 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 No